¿Quién es usted? ¿De verdad no imagina quién soy, coronel? Usted es la mujer que me dejó plantado ahí en el restaurante, ¿verdad? Sí. Pues yo no he escuchado ninguna disculpa, ¿eh? Perdón, coronel, pero aquí la cosa es al revés. La Doña, esta noche, 9 PM 8 Centro, por Telemundo. Ponte al día con los episodios en Telemundo Now. ¡Gracias!